Por cobardía, me fui de ti Por culpa mía, por egoísmo, ya te, ya te perdí Por cobardía, me fui de ti Y qué ironía, aunque sonríe, soy feliz Ahora te di pasar con alguien y qué pasó Y cómo disimular que mi alma se derrumbó Yo pensé que te pondría en las manos Creíste que me ibas a olvidar Yo jamás te quedará fiel con tanto y tanto amor Y sé fiel que aún extrañas mi calor Te quise hablar Vengo a llorar Mi voz cayó Por cobardía, yo me olvidé Por cobardía, me olvidé Me fui de ti Fui de ti Por cobardía, me fui de ti Por cobardía, me fui de ti Y qué ironía, por culpa mía, ya te perdí Y qué ironía, por culpa mía, ya te perdí Y cómo disimular que mi alma se derrumbó Y qué ironía, me fui de ti Y qué ironía, ojalá me fui de ti Pensé que te pondría en las manos Pero te pondría en las manos Yo jamás, jamás lo quedé tan fiel Con tanto y tanto amor Dice fiel que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al llorar Mi voz cayó Por cobardías yo me olvidé Y... 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 ¡Gracias!